el acné es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de lesiones en la piel debido a la acumulación de grasa en los folículos pilosos en este espacio doctor en casa vamos a hablar sobre este frecuente problema dermatológico preste mucha atención en doctor en casa estamos hoy día junto a la doctora natacha que esa amiga doctor en casa por supuesto para hablar de un tema muy interesante porque junto a la doctora le vamos a dar consejo a usted sobre cómo cuidar el acné cómo manejar y mantener esto a raya muchas gracias natacha como siempre por estar hoy día por destinar este tiempo que le quitas ahí a tu atención clínica para poder comunicarle a toda la gente estos consejos de salud bueno mil gracias por la invitación siempre feliz de participar y esperando que esto sea un aporte y que ayude a todas las personas en su casa en el diario vivir fíjate que algo que es tan importante así es quería natacha natacha cada vez que un paciente no cierto hombre o mujer va a la consulta por acné el doctor le va a prescribir no ciertos ciertas cremas medicamentos dependiendo de los resultados que el doctor tenga con ese con ese arsenal médico entendemos también que el acné es un tema no solamente adolescente sino que también se ve en otra edad y las personas se preocupan mucho por aquello pero sabes que queremos dedicar este espacio del programa aquellos consejos que muchas veces en la consulta mejor no se alcanzan a dar en profundidad y que tienen que ver con la higiene con la alimentación con un montón de cosas que nos pueden ayudar justamente en este tratamiento bueno fíjate que es súper súper importante la higiene el cuidado diario que dan a sus pacientes el lavado del rostro de mañana y de noche con jabones para piel graso con tendencia a ser piel grasa son vitales en la actualidad para todas las personas que están viéndonos ya no usamos los dermatólogos ni la tecnología está a favor de esos jabones que te dejaban con la piel tirante reseca y uno tenía que quedarse muy estirado en la actualidad toda la tecnología de jabones está enfocada a quitar la grasa que tapa el poro y dejar la grasa buena fíjate que interesante y ustedes me dirán qué jabones son bueno son todas las líneas con tendencia agnéica para todas las grandes marcas tienen una linea cita verde o azulada entonces esos son jabones que tienen ese principio activo que quita la grasa mala y deja la grasa buena porque ya no en la actualidad no es importante quitar todo el sebo todo lo contrario incluso agrava el exagero la gente que es muy seborreica exagera en lavarse la cara entonces se lava la cara 20 veces doctora es que yo tengo mucho sebo y eso hace que tu cerebro produzca más sebo todavía o sea agravas el cuadro al médico por lavarte la cara muchas veces imagínate y uno dirá por qué yo siempre digo a mi paciente así explicándole fácil si tu piel está húmeda el cerebro sabe que la piel está hidratada ya no produce tanto sebo pero si tú quitas del sebo quitas el sebo la piel se defiende y tu cerebro lo hace que produzcas más sebo ya también tenemos que comprender que la cantidad de sebo que producimos nosotros depende del estrés ya entonces estamos hablando de limpieza me limpio dos veces al día dejo mi jabón el que tiene el que quita la grasa mala y deja la grasa buena secreto cuando hago espuma hago la espuma y dejo que ese principio activo actúe un minutito entonces me lavo los dientes me doy una vuelta y me lavo la cara si no estoy botando todo el principio activo no funcionando entonces todo ese dinero está yéndose por mi baño ya entonces es un buen truco ya me lavo la cara de mañana y de noche dejando la espuma un minutito no exagero el número de lavados y que otra cosa también es importantísimo fuera de la limpieza es no manipularse fíjate que el poro el ducto de la glándula sebácea es perfecto y el mayor problema que tenemos con los adultos con los niños con las mamás con todo el mundo es que la gente se aprieta cuando se aprieta produce un verdadero nódulo quiste y hay una deformación de la anatomía de esa zona que sólo consigues agravar el cuadro para hacer un curetaje de las lesiones tiene que ser alguien que sepa más o menos ya si haces tratamiento lo más probable que nadie te manda hacer una limpieza facial y hay gente que nosotros mandamos dependiendo del caso pero para el paciente en la casa si yo quiero estar bien y curarme de mis espinillas fuera de hacer el tratamiento no me aprieto ya apretar no me da cicatrices apretar me cronifica mi cuadro algo que hablabas tú también es la comida no es cierto tiene que ver el acné con la comida bueno antes pensábamos que no en la actualidad se sabe que sí entonces como es como como vienen los estudios ahora entonces aquí hay gente que tiene tendencia a resistencia a la insulina que tiene un poquito de sobrepeso que es más diabética esas familias tienen más tendencia de que comer algo pero generalmente con índice glicémico alto o sea algo más de hidrato de carbono papas fritas y ahí me broto entonces no pasa en todos los seres humanos pero si tú eres una persona que yo me como una papas fritas como algo con un índice glicémico alto y me activa el acné tú eres de ese grupo entonces tienes que hacer dieta hay un estudio bien interesante que habla que 12 gramos de chocolate produce espinillas entonces imagínate son cuatro bombones entonces el peso de azúcar es bien bien importante esos serían los datos principales en la dieta en la limpieza y no sé si me estoy olvidando algo natacha otras cosas por ejemplo el tema higiene de sueño el tema actividad física el tema exposición solar alguna de esas cosas puede influir o no bueno la actividad física cuando uno trabaja en el poro y suda mucho y uso esos gorros exclusivos como un casco por ejemplo yo trabajo con un casco y el casco está ocluyendo la frente me sale acné en la frente si yo tengo tendencia a greca entonces no ponerme cuando estoy sudando no ponerme cosas exclusivas y si tengo algún casco tengo que ponerme primero algo de algodón para ponerme el casco para que absorba rápidamente el sudor porque hay formas de acné que son tropicales o de las mascarillas te acuerdas cuando hablamos de las mascarillas que el aumento de la temperatura el sudor era una proliferación en la flora cutánea y la gente que tiene predisposición es una víctima de eso y por eso activa las claves claro y pasarmente la gente que sale a tratar con un gorrito que sale con gorro mejor muy apretado podría pasar eso la higiene del sueño el sueño puede influir si estoy durmiendo mal si tengo tiempos cortos de descanso bueno la higiene del sueño que cada vez se estudia más lo cierto es necesario dormir bien por lo menos seis a ocho horas cuando eres adulto y los niños más todavía directamente con la actividad de la glándula sebácea es con el estrés acuérdate que lo que acabamos de decir es que cada vez que tú estás con un sueño malo no descansas y lógicamente te hace un individuo más estresado entonces no tiene una acción directa el insomnio pero no dormir saludablemente tiene un impacto negativo en tu bienestar y eso hace que produzcas más seo interesante entonces los consejos que hoy día notacha que estaba nos ha dado para las personas que están sufriendo acné importante consultar un cierto una tacha ir al dermatólogo porque hoy día existen soluciones justamente para controlar esto agradecemos una tacha que esté con nosotros por supuesto a dermaline vamos a dejar la página web acá a dermaline las consultas que tú tengas si usted tiene dudas cuando ha visto este segmento los puede que usó directamente en www.dermaline.cl va a aparecer acá abajito la página web y por supuesto el equipo no solamente naranja sino el equipo que trabaja en la clínica están siempre muy disponibles para ayudar a las personas en todo tipo de problemas de la piel dermatológicos muchísimas gracias natacha como siempre por ayudarnos a educar a través doctor en casa muchas gracias a ustedes y por aquí solo una cosita chica a todas las mamás el objetivo de nosotros tratar tempranamente el acné es evitar las cicatrices porque no queremos pacientes con cicatrices y eso tiene un impacto bien importante en los niños eso era muchas gracias un abrazo que tengas un lindo día un abrazo a ustedes saludos recuerde que se está sufriendo un cuadro de acné es importante no tocar la zona al lavar la piel con los productos recomendados y protegerla con un bloqueador solar no graso siga junto a doctor en casa para más consejos sobre salud y calidad de vida ah 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 ¡Gracias!